¿Quién te cuento un chisme también? Oye, ¿tú sabías tú? Mandaron pa'l chisme. Sí, ¿no? Pues es que está buenísimo. Resulta que el oro está subiendo de valor muchísimo. ¿Con el oro, lorito, loro? El oro, lorito, loro. No, es el oro, no. El oro, el oro, bueno, si usted tiene alguna piecita de oro y todo, consárvela muy bien y todo, porque, oiga, está subiendo de precio. Pues resulta que allá en Japón, hicieron una pieza de oro. Pero padricísima, vean, vean. Es una miniatura hecha de puritiritito oro del monte Fuji. Ustedes saben, el monte Fuji es una de... Monte Fuji con J, no Fuji. Sí, ¿no? Es uno de los volcanes más conocidos y escalados allá en Japón. Y bueno, que de verdad, tú vas de un lado a otro en Japón y se nota precioso. Es uno de los símbolos de la nación. Y bueno, esto lo sacaron justo, preciso, para el año nuevo y lo están vendiendo. Ahorita se está calculando que lo van a acabar vendiendo. Adivinen en cuánto. ¿En cuánto? Cerca de... Ahí ahorita les digo. Porque aquí está es mucho. Bueno, mira. 132 mil dólares. Anda, pues, bueno, esto es un símbolo de la buena suerte. Entonces, el que decide inventar, invertir en esto, bueno, pues imagino que le va a ir re bien el próximo año. Mira, mire. Con esa cantidad de dinero. ¿Cómo si tiene 130 mil dólares para eso? Claro. Yo creo que sí le va a ir re bien. Sí, imagínate. Mira, para tu regalo de Navidad. Ándale, para mi regalo de Navidad de mi... Claro. ...secreto, ¿verdad? De mi Santa secreto. Ajá, que no me... Oye, pero allá les gusta mucho el oro. Mira, esta tacita y esta copita y todo de oro. Pero sabes que es bien curioso, Ana, lo que estás diciendo porque hubo un momento... El oro amarillo siempre ha sido, obviamente, muy popular, pero hubo un momento en que el oro blanco vino como a sustituir el oro amarillo. Y ahora estamos viendo ya otra vez como todas estas cosas de oro amarillo por todos lados. Está volviendo. La joyería, las copas. Bien bonito. ¿Y usted qué le pasa? ¿En qué la puedo ayudar, princesa? Bueno, mire. Quiere oro, quiere oro. Quiere oro. Mamá, ve, está subiendo el oro. No vendas los galones que tenemos escondidos debajo de la cama. Los lingotes. Los lingotes de oro que tienen. Eso yo quisiera decir. Yo no quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Oigan, bueno, mire, les voy a cambiar radicalmente de tema porque quiero que vean esta rueda. Obviamente esta rueda ya está, ya la habían inventado, pero esta rueda es especial y se hizo específicamente para la Convención Ambientalista en Copenhague, Dinamarca. Y bueno, resulta que esta rueda lo que hace es que tiene un motor y baterías. Entonces, mientras el ciclista va pedaleando, puede ir cargando esta batería. Y cuando ya se cansa, le pica un botoncito y ya empieza a rodar sola la bicicleta. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Se cayó la chispa aquí, bueno. Entonces, tiene alta tecnología. Exacto, ahí lo tienen. Tiene teléfono inteligente y capacidad para Bluetooth y se puede adaptar a cualquier tipo de bicicleta. Tiene un pequeño problema, ¿verdad? La rueda está muy pesada, por lo que los científicos que la hicieron esperan tratar de hacer una rueda más ligera que puede ser menos de 4 kilos y están pensando que sea de algún tipo de fibra de vidrio. Tú sabes que es muy ligerita. Bueno, van a ver en qué termina todo esto, pero si usted la quiere, cuesta entre 700 y 800 dólares. Oye, ¿y no la pueden hacer en otro color? ¿Por qué el rojo? Bueno, está pesada. No, pero el rojo es 800 euros, perdona, muy caro. ¿Euros? ¿Euros? No, pues así como que te comento que era una masa, está pesada la rueda. Está pesada el... Está pesado el precio también. Oigan, no saben lo que le pasa a la pobre. Ah, no, que está bien en dólares. Mira, Carmen, mira. ¿Qué le pasó a la Trevi? Aquí está Carmen, mi productora, y me dice que es en... Bueno, Claudia. No la vamos a comprar. ¿En qué? Trevi, oye. ¿Qué pasó con Trevi? De verdad, una tragedia. Está dos días de casarse. ¿Qué harás de hacer? Estalla la controversia con Nurka Marcos.